En un mensaje que este lunes dirigió a los michoacanos, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, señaló que la cifra de muertos por COVID en México, en el estado, no deja de crecer. En Michoacán ya están alrededor de las mil 650 personas que han perdido la vida. En México estamos por llegar a los 80 mil. Este es el más claro indicador, señala el gobernador, que la epidemia sigue activa y que no se pueden relajar las medidas sanitarias de prevención y protección. Como lo dije la semana pasada, las cifras por muertos de COVID no han dejado de aumentar. Esto ha sucedido en el país, que rondamos ya los 80 mil muertos y que en el estado andamos cercanos a los 1.650 defunciones o personas que han perdido la vida a consecuencia de los contagios de coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19. Y este es el más claro indicador de que la epidemia sigue activa, sigue viva y representando mucho peligro y mucho riesgo para la salud. Se los digo de manera directa, clara y transparente. Mientras sigan muriendo cientos o miles de personas en México por COVID-19, no podemos relajar las medidas sanitarias en casa, en los espacios públicos, en las actividades de carácter social y tampoco abandonaremos el trabajo diario que hace el gobierno de Michoacán para contener los contagios.